Como quiere el abogado, te las doy en propias manos Ahora la casa es tuya, vos sabrás lo que hay que hacer Puedes cerrarla, venderla o ponerla Puedes cerrarla o ponerla en querer Ahora estaba mirando ayer la tapa del libro, es una edición muy especial del DVD y del disco, del CD Es muy especial digo porque es una edición muy rara en Argentina, una edición como de lujo Un trabajo han hecho la gente que hace gráfica, entonces es maravilloso verlo Una cosa de gran nivel y después hay otra edición digamos que es un poco más económica Y ahí está incluido todo el show, o sea que el show que hacemos nosotros dura dos horas Y tiene 25 canciones creo Todo a dúo cantamos, si salvo dos canciones Él canta una canción que se llama Salsanitos y yo una que se llama Los Enamorados Que le he cantado esta noche acá, esas las cantamos solos En el medio del show, y lo demás todo a dúo Haciendo dos voces, como si no hemos sido un dúo toda la vida Exactamente con otro hijo de Ferroviario, ¿no? Sí, Ferroviario es uno de los temas más fuertes porque el papá de él ha sido Ferroviario Y el papá mío también, esa canción yo la grabé hace ya como 8 años Y probablemente sea la canción mía más exitosa desde hace años ya Porque eso se nota en cifras, es decir, la canción que más recauda derechos de autor y demás Para mí, ¿no? En mi repertorio Y eso lo que hace es ratificar que la canción es muy cantada por otros músicos Por otros cantantes, por ejemplo, la canta Raleo Barrio Nuevo La canta El Riojano, ¿cómo se llama? Que venía a cantar acá Sí, Galleguillo Sí, Galleguillo, que es un tipo divino Él la canta también Ferroviario, que también tenía el padre Ferroviario Lo que pasa es que mucha gente adhiere a esa canción Porque quién más, quién menos ha tenido que ver con los trenes, con el mundo del ferrocarril Así que es una canción muy emotiva Bueno, con Salsano una dupla excepcional Todo lo que escribió Salsano es oro en polvo, ¿no? Sí, nosotros, era mi mejor amigo además Eso es lo que contaba más para mí porque éramos muy amigos Muchos años de amistad Entonces, además de eso, escribíamos canciones Y escribimos, no sé, casi toda mi carrera los últimos años Los últimos, me refiero a los últimos años, los últimos 20 años, ¿no? Casi todas las canciones son de él y mía Acá, de las canciones que he cantado acá Y más de la mitad del repertorio, mucho más de la mitad Tres cuartas partes es de Daniel y mío Y el espectáculo Bombaglito hay 12 canciones Que tienen letra de Salsano Un amigo entrañable, un poeta maravilloso Y un tipo irreemplazable, ¿no? Porque en Córdoba no hay nadie Nadie como él que conozca la ciudad tanto Que la haya sufrido y que la haya querido A la ciudad de Córdoba me refiero Que la haya sufrido, que la haya querido Que la haya amado y que la haya disfrutado y gozado como él Agostina Carles, representante del club Unión de Morrison Fue ungida reina nacional de la pelota de fútbol Sumamente emocionada, decía Gracias, antes que nada Y la verdad que estoy muy feliz Muy contenta Es la primera vez que participo en una experiencia así Así que, bueno, qué mejor que tener un inicio como este Recordanos cuál es la institución deportiva La cual estás representando Vengo a representar al club Unión de Morrison Bueno, cómo se vivió este día, digamos Desde esta mañana, la presentación Hasta estos últimos minutos En relación a, bueno Cómo te llevabas con tus compañeras de competencia Mucha ansiedad por, bueno Enfrentar lo desconocido Y la verdad que la pasamos excelente El grupo que se armó fue hermoso Mucha buena onda Inclusive ya estuvimos organizando Para volver a juntarnos y vernos Así que muy, muy linda experiencia Y muy lindo el grupo de las chicas Y todo perfecto Agustina, ¿cuántos años tenés? ¿A qué te dedicás? ¿Sos estudiante? Tengo 22 años Actualmente estoy estudiando en la ciudad de Córdoba Psicología Estoy en cuarto año A empezar el reinado ahora Seguramente dispuesta a un año De mucha actividad que posiblemente se dé Sí, sí, vamos a vivir la experiencia A disfrutarla